Tramodelo Stephanie, viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, seguimos con Puerto Rico Gana. Mira, las mejores mañanas están en Telemundo. Comenzando con Silvana sin lana. Hoy día, Puerto Rico y la suerte de Loli. Vean esto, vean esto. Chicas, estamos ready, nos vamos. ¿A dónde? Es que en Pasaporte al Mundo nos recomiendan estadias en lugares ecoamigables. Ay, sí, para celebrar las madres. Pero antes vamos a comprar los regalos con los tips de Great Deals. Este lunes, en hoy día, Puerto Rico. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, vamos. Y mañana, minuto para ganar. En la mañana, muy bien. Óyeme, nosotros hicimos el juego ahora mismo del Canta Si Puedes. Y Rosa, que está aquí con nosotros, fue la ganadora. Nosotros fuimos a una pausa y Rosa vino donde mí. Y ella me dijo unas palabras y yo quiero, Rosa, que me lo diga nuevamente. ¿Qué tú quieres hacer con los 200 dólares que te ganaste? Bueno, pues yo soy sobreviviente de cáncer y quiero donar eso al oncológico para que se lo den a Raymond, que lo lleve allá. Ok, pues usted va a dejar, eso quiere decir que usted va a dejar el premio que se ganó hoy aquí. Sí. Y nosotros mañana, producción, se va a encargar de cuadrarlo con producción de nuestros amigos de Raymond para que lo lleven al oncológico. Sí, es correcto. Gracias, Rosa, gracias. Eso, eh. Gracias. Y qué bueno que está bien y va a seguir bien. Sí, ya llevo cinco años, gracias a Dios. Muy bien. Gracias, Rosa, gracias por estar con nosotros. Eso. Bueno, señoras y señores, y ahora nos vamos con el tiro ganador hasta 400 dólares. Tengo, Edna. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, buenas noches. Edna, ¿usted viene de qué pueblo? Trujillo Alto. Edna, ¿tú quieres tirar la bola de 100 dólares? De 200 dólares. ¿De 300 o de 400? De 100 dólares. De 100 dólares. ¿Tú vienes de qué pueblo, Edna? Trujillo Alto. Trujillo Alto. Enna, ¿tú has jugado a baloncesto alguna vez? Sí, en escuela superior. Ah, no, pues solo tenemos cuadrado, vente. Vamos para allá. Edna, sin prisa. 100 dólares para Edna. El tiro ganador, 100 dólares. Ya. ¡Ay! No, pudo ser. Gracias, Edna, por haber participado, mi amor. Bueno, venga por ahí. Ahí viene Jessica. Jessica, al micrófono. Bienvenida. Gracias. Jessica, ¿y usted de qué pueblo viene? San Sebastián. De San Sebastián. ¿Usted viene como en el grupo de San Sebastián que están por ahí? Esa es así. Muy bien. ¿Dónde se puede comer bueno en San Sebastián? Un restaurante allá que yo pueda ir el fin de semana que viene. Pues mira, está la Hacienda La Fe. ¿Hacienda La Fe? Sí, es un lugar muy bueno. ¿Es al aire libre o...? Sí, al aire libre. Hacienda La Fe en... San Sebastián. San Sebastián. Ahí mismo en San Sebastián, en el mismo pueblo. Sí. ¿Y es así en el campo o está...? Sí, es como tipo Hacienda. Búquelo ahí. Hacienda La Fe en San Sebastián. Bueno, Jessica, ¿tú quieres tirar de 100 dólares, de 200, de 300 o de 400? A mí me gustaría de 400, pero voy a tener que hacerlo de aquí, de lucha. Ser realista, ¿verdad? Sí, uno puede tener mucha fe, pero uno tiene que también ser realista. Hay que ser realista. ¿Verdad? Sí, Jessica, ven para acá. Muy bien. Jessica. A la una. Jessica, concéntrate, sin prisa, sin prisa, para que te lleve los 100 dólares para San Sebastián del Pepino. Vamos allá, nos fuimos. Y... Sí, 100 dólares para Jessica San Sebastián. Gracias, Jessica. Próximo participante, venga para acá. Caballero. Después que Jessica le echó, usted tiene que venir para acá. Vamos a lucir mal. ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Atillo. De Atillo. Mire, de dónde viene nuestra modelo. Mire, mi amigo, usted quiere lanzarla de 100, de 200, de 300, de 400. De 100. De 100 pesos. ¿Usted era baloncelista antes? Nunca jugó. ¿Nunca jugó baloncesto? Ni Canica jugó. Canica sí. Canica sí. Y Gallito. ¿Usted jugó Gallito? Eso sí está. Muy bien, venga para acá, mi amigo. Vamos a jugar. 100 dólares, 100 dólares para Atillo, Puerto Rico. Atillo City. Vamos a ver. Y, y, y. ¡No! No pudo ser. Gracias, mi amigo, por haber participado. Próxima participante. Ahí viene nuestra amiga Carmen. Carmen, ¿cómo está? Bien. Buenas noches. Carmen, bienvenida. Qué bueno que está con nosotros usted. ¿De qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Óyeme, Carmen. Llévate 100 pesos, 200, 300, 400. ¿De dónde lo quieres tirar? Del uno. Del uno, de 100 pesitos. Ajá. Venga, Carmen. Venga, Carmen. Venga para acá. Carmen. De 100. Vamos. Mire, Carmen. Escúchame bien. Tome su tiempo. Tírela con calma. Déjame ponerlo aquí. ¿Sí? Está medio miradito ahí. Ahí está. Carmen, mire, vaya ahí al, al, al número uno. Ahí. Carmen. Carmen, a la cuenta de tres. Carmen, quiero terminar el programa con usted ganando. ¿O quiere tirarla de 25 dólares aquí? De 100 pesos. Confía. A lo que salga, dice Carmen. Carmen, a la cuenta de tres mía, mi amor. Mira el canasto bien. 100 dólares a la una. 100 dólares a las dos. 100 dólares a las tres, Carmen. ¡Sí! Señoras y señores, 100 dólares. Carmen, ven para acá. Carmen, ven para acá. Se llevó los 100 dólares. Nosotros nos vemos mañana, lunes. Esto es Puerto Rico Ganas. Gracias por el cariño. Nos vemos. Ya llega el saclo. ¡Mucha, archa! ¡Abusadora! ¡Ay, Lora! ¡Porque bailas sola! ¡A ti te dicen! ¡Abusadora! ¡Arriba! ¡El más loco! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!